Música 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 Amarren el perro no está vacunado Música 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 La viejita primitiva El corazón se enfermó Y el médico le injertó El corazón de una chiva De la operación salió Bien puede nada se queja Lo único que le acompleja Y ahora tiene otro motivo Que cuando berre un chivo Hay que amarrar a la vieja Música 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 ¡Gracias!